Soy Laura Meroño, miembro del equipo de líderes de asistencia personal de Plena Inclusión en representación de Plena Inclusión La Rioja. Después de haber escuchado estas ponencias sobre asistencia personal y tecnología, vamos a escuchar a Javier Muñoz. Javier es la persona que ha realizado una investigación para Plena Inclusión sobre la situación de la asistencia personal en España para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y a continuación va a compartir con nosotros los resultados. Gracias Javier. Hola Laura, gracias a todos por estar aquí atendiendo. Bueno, como veis aquí tengo el título del estudio, como muy bien os decía Laura, es una investigación que nos encargaron hacer a mí y a mi compañero David Sánchez sobre cuál es la situación de la asistencia personal para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en España. ¿De acuerdo? Es como una especie de fotografía que hicimos, cómo estaban las cosas de la asistencia personal para las personas con discapacidad intelectual. Hace unos meses, porque esta investigación la hicimos sobre todo a lo largo de 2020. Bueno, a ver, cuando uno hace una investigación, lo primero que se tiene que plantear es cuáles son sus objetivos. ¿Qué objetivo? ¿Qué quiero averiguar con esa investigación? Entonces, esta investigación tenía varios objetivos. El objetivo general, ¿de acuerdo? Era presentar la información sobre el desarrollo en España de la asistencia personal para las personas con discapacidad intelectual u otras discapacidades de desarrollo. Esto es, ¿cuál es la situación? ¿Cómo se ha desarrollado la asistencia personal para el colectivo de personas con discapacidad intelectual en España? ¿Cómo está la cosa? Y dentro de eso, pues nos pusimos una serie de objetivos específicos, que son objetivos más pequeños que uno tiene que ir haciendo para conseguir el objetivo final, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero, pues revisar el marco legal que sustenta la asistencia personal en España. ¿Cuáles son las leyes que sustentan la prestación de asistencia personal? Definir qué es y qué no es asistencia personal con relación a las personas con discapacidad intelectual. Entonces, nosotros pensábamos que si íbamos a hablar de asistencia personal, lo que teníamos que hacer era tener claro de qué estábamos hablando, ¿de acuerdo? Y por eso buscamos una definición. Luego queríamos aportar información sobre las áreas prioritarias de actividad o ámbitos de apoyo de la asistencia personal a personas con discapacidad intelectual. Es decir, ¿para qué es la asistencia personal? ¿En qué puede apoyar la asistencia personal a las personas con discapacidad intelectual? Luego nos centramos en los asistentes personales, las personas que trabajan como asistentes personales. ¿Qué formación deben tener? ¿Dónde tienen que estudiar? ¿Cómo tienen que formarse? ¿Quién les tiene que enseñar? Entonces, también preguntamos sobre eso en la investigación. Luego nos pusimos ya a revisar cuáles serán los datos de prestación de asistencia personal a nivel nacional. Es decir, en España, ¿cuántas personas con discapacidad están recibiendo la prestación de asistencia personal? Y de esas, ¿cuántas personas con discapacidad intelectual? Entonces, nos pusimos a buscar los datos que había sobre ese tema. Luego quisimos valorar y evaluar cuál era el grado de implantación de asistencia personal en el colectivo de personas con discapacidad intelectual. Y luego, pues, quisimos hacer unas conclusiones y unas recomendaciones en función de todos los datos que habíamos obtenido. ¿La metodología? Bueno, la metodología es básicamente cómo lo hicimos. ¿Cómo se hace una investigación de este tipo? Bueno, pues, lo primero que haces es revisar en todos los documentos que encuentres. Haces una búsqueda de bibliografía, o sea, de documentos, de libros, de artículos, de una cosa que se llama literatura gris, que son trabajos que hace la gente para las universidades o para otras organizaciones. Las buscas y entonces las lees y buscas cuál es la información principal. Y una vez que habíamos buscado toda esa información, que había en todo lo que se había publicado, o por lo menos en todo lo que fuimos capaces de encontrar, lo que hicimos fue preguntar. ¿Y a quién preguntamos? Pues preguntamos a expertos en planificación y gestión, de asistencia personal y de otro tipo de servicios. Preguntamos a los responsables de asistencia personal en las distintas federaciones del plan de inclusión. Preguntamos a personas que ya trabajaban como asistentes personales con personas con discapacidad intelectual. Preguntamos a familiares de esas personas con discapacidad intelectual. Preguntamos a las propias personas con discapacidad intelectual. Y además preguntamos a un conjunto de profesores universitarios que eran expertos en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. ¿Cómo se pregunta esto? Bueno, pues, a algunos, por ejemplo, les hicimos entrevistas por teléfono, como pudo ser a los expertos en planificación. A otros les mandamos unos cuestionarios, unas encuestas. Y con algunas personas, por ejemplo, con los asistentes personales o con los familiares, hicimos unos grupos de discusión. Reuníamos un grupo de estos colectivos y hacíamos un trabajo con ellos para que nos dieran la información de lo que nosotros queríamos investigar. Y a las personas con discapacidad intelectual que participaron, lo que hicimos fue, utilizando a sus propios asistentes personales, pues les pedimos ayuda para que les ayudesen a contestar un cuestionario. O sea, les apoyaran en responder el cuestionario específico sobre asistencia personal. ¿Y qué es lo que encontramos? ¿Cuáles son los resultados? El marco legal. O sea, ¿cuáles son las leyes que sustentan asistencia personal en España? Hay tres leyes principales. La fundamental es la famosa LAPAD, la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Y es el artículo 19. Luego hicimos una recopilación de todas las normativas que hay, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Ya digo que las tres principales son las que aparecen aquí. Y además, por supuesto, la famosa Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que también recoge la asistencia personal en uno de sus artículos. Luego, preguntamos a todas las personas con las que estuvimos trabajando y además revisando los diferentes artículos y libros que revisamos, tratamos de definir qué es la asistencia personal. Y trabajamos con esta definición. Definiciones de asistencia personal habrán muchas. Y definir de manera concreta, no pretendíamos que esta fuese la definición que todo el mundo vaya a usar, ni mucho menos, sino que era una definición que nosotros empleamos para entendernos y para explicar de qué estábamos hablando a la hora de presentar los resultados del informe. Os la leo porque yo creo que es más o menos importante. Entonces, de los datos obtenidos entre las diferentes fuentes de información recabadas, se concluye que la asistencia personal en el ámbito de la discapacidad intelectual y del desarrollo es una herramienta humana que tiene como objetivo apoyar a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la consecución de una vida independiente a través de la prestación de un conjunto de apoyos personalizados en cualquier contexto. Estos apoyos deben ser flexibles y ser controlados y definidos por las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y una cosa muy importante es que tanto la documentación que encontramos como en las respuestas que nos dieron las personas que participaban, lo que nos venían a decir es que la asistencia personal es independiente de las necesidades de apoyo de la persona que la solicita. La asistencia personal es y debe ser para todos, independientemente de la edad o de las necesidades de apoyo que esa persona tenga. Por lo tanto, lo fundamental, la asistencia personal tiene como objetivo apoyar a las personas con discapacidad intelectual para conseguir una vida independiente, prestando unos apoyos personalizados, o sea, para cada persona que la persona tiene que definir. Y esos apoyos tienen que ser flexibles, o sea, adaptarse a lo que necesita la persona, y la persona con discapacidad es la que tiene que controlar y definir qué apoyos quiere, independientemente de su grado de necesidad o de su necesidad de apoyo. Esto es lo más importante, y para nosotros sí que era importante definir qué era asistencia personal. Pero luego, claro, nos dimos cuenta de una cosa muy importante, y es que muchas veces cuando se habla de asistencia personal no se habla correctamente de asistencia personal. Entonces, una cosa que nos planteamos es explicar qué no es asistencia personal, porque hay muchas cosas que son parecidas, pero que en realidad se confunden, no son lo mismo. Entonces, ¿qué no es asistencia personal? Esto es muy importante. La asistencia personal no son apoyos personalizados que la persona no ha elegido. Por mucho que se personalicen los apoyos para acompañar a la persona con discapacidad intelectual, si no es la persona la que elige la actividad en la que necesita el apoyo, no estamos hablando de asistencia personal, sino de personalización de los apoyos. Esto parece lo mismo, pero es muy diferente. Si la persona no elige dónde quiere ser apoyada, eso no es asistencia personal. Se le está apoyando en cualquier actividad, pero no es asistencia personal porque la persona no ha elegido ese apoyo para ser apoyado. No es asistencia personal el tener un asistente para cada persona. O sea, el apoyo individualizado, un profesional, una persona con discapacidad intelectual, eso no es asistencia personal. Eso es apoyo individualizado. No es asistencia personal si la persona no puede elegir, la persona con discapacidad no puede elegir quién le presta los apoyos. Si en la fase en la que estamos eligiendo a quien nos apoya no participa la persona con discapacidad intelectual, tampoco es asistencia personal. Tampoco es asistencia personal o no es asistencia personal si no está claramente definido cuáles son los roles. Es decir, tiene que quedar muy claro que la persona con discapacidad es la que elige y la que dirige. Y la persona que trabaja como asistente personal tiene que respetar y apoyar esas decisiones. Y por último, no es asistencia personal el apoyo de la familia, de los amigos ni de personas cercanas que llevarían a cabo un apoyo de una visión no profesional. Es decir, la asistencia personal es un apoyo profesional. Es decir, tiene que estar prestado por un profesional. No vale que sea un amigo, no vale que sea tu familia. Es decir, es una relación entre un profesional y una persona con discapacidad que está mediada por un contrato de algún tipo. Y una vez aclarados esos términos pues dijimos, bueno, vamos a preguntar cuáles son las áreas en las que el apoyo de la asistencia personal puede ser más útil para las personas con discapacidad y del desarrollo. Y preguntamos, de nuevo, buscamos en la bibliografía y preguntamos a los que participaron en el estudio. De manera general, la asistencia personal debe ser capaz de prestar apoyos personalizados en un entorno inclusivo en todas las áreas en las que la persona con discapacidad intelectual solicite ese apoyo. Las tareas y actividades deben ser explícitas y estar controladas por la persona con discapacidad intelectual y acordadas con él o con la asistente personal. En el ámbito de la discapacidad intelectual y otras discapacidades del desarrollo, la figura de la asistente personal tendrá un gran peso en el apoyo a tareas de planificación y toma de decisiones. Esto es importante. En otras áreas de otras personas con discapacidad o otras personas que necesitan una discapacidad intelectual este apoyo en las tareas de planificación y en tomar decisiones no es tan importante como parece que todos los que participaron nos dijeron que era en el ámbito de la discapacidad intelectual. Y luego, parece existir un consenso entre todos los que participaron en que las tareas domésticas, las gestiones y acompañamientos, fundamentalmente gestiones económicas relacionadas con la salud, los desplazamientos y el ocio son los ámbitos de actividad en los que la asistencia personal puede ser la mayor utilidad para las personas con discapacidad intelectual. Las mismas personas con discapacidad intelectual que participaron nos dijeron eso. ¿Dónde les era más útil un asistente personal? Pues cuando tenían que hacer gestiones, por ejemplo, en un banco, cuando tenían que ir al médico o cuando tenían que hacer alguna actividad de ocio. Ahí, contar con un asistente personal para ellos era importante, pero lo que es más importante es que eran ellos quienes definían dónde querían los apoyos y quién querían que les prestase esos apoyos. ¿Cuál tiene que ser el perfil de una persona que quiera trabajar como asistente personal con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo? Es decir, ¿cuál tiene que ser un poco la formación que ese profesional tiene que tener? Y este es un capítulo, es un tema muy controvertido, hay mucha discrepancia alrededor de esto, hay muchas ofertas de formación distintas. Hay gente que piensa que tienen que tener una formación reglada y hay gente que piensa que eso no es necesario, que basta con una formación más específica y más corta. De manera general, ¿vale? Lo que nosotros pudimos, os presento aquí tres ideas muy generales. A la espera de que la cualificación de los asistentes personales se adapte a la regulación que establezca la administración correspondiente, o sea que al final será la administración, bien la comunidad autónoma, bien el ministerio, fundamentalmente las comunidades autónomas las que definan cómo tienen que estar formados los asistentes personales, parece existir un consenso en que es necesaria una formación específica para los asistentes personales que van a trabajar con personas con discapacidad intelectual y desarrollarse. Así parecía que hay un acuerdo en que hay que formar a los asistentes personales de una forma específica para trabajar con el colectivo. Esta formación debe incluir conocimientos de vida independiente, de ética, de derechos de las personas con discapacidad y técnicas de trabajo específicas como apoyos de conductores positivos o planificación centrada de la clase, ¿vale? Además de estrategias de comunicación y resolución de conflictos. Y además es imprescindible empoderar a las personas con discapacidad intelectual en lo relativo a la asistencia personal y formar adecuadamente las familias. O sea, que no parece que hace falta formación para los asistentes personales, sino que hay que enseñar a las personas con discapacidad, no tanto enseñar, sino apoyarles para que puedan entender bien y a las familias que la asistencia personal tiene unas características y que es un derecho que las personas con discapacidad pueden solicitar, ¿de acuerdo? Y hay que enseñarles cómo funciona la asistencia personal para que no haya confusiones y vayamos a pedir o a entender con la asistencia personal cosas como antes os explicaba que parece una asistencia personal pero no lo son. Entonces, ¿cuáles son las cifras de la asistencia personal en España? O sea, ¿cuántas personas están recibiendo asistencia personal a día de hoy? Entonces, nos fuimos a los datos oficiales que son los del Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 y estos datos tienen ahora casi un año, ¿de acuerdo? Cuando presentamos el informe eran los datos más recientes, ahora probablemente hay algunos más recientes aunque en lo general no habrán cambiado mucho y si os fijáis, veréis estas dos comunidades son las que más personas están recibiendo asistencia personal que son Castilla y León y el País Vasco. Además, con muchísima diferencia con respecto a las demás. Fijaos, por ejemplo, que hay comunidades donde no hay nadie recibiendo una prestación de asistencia personal. Estos no son personas con discapacidad intelectual, son personas en general que están recibiendo prestación de asistencia personal, ¿de acuerdo? Pero fijaros, por ejemplo, la comunidad autónoma que más población tiene en España, que es Andalucía, solo en aquella época reconocía a 13 personas como perceptores de asistencia personal, ¿vale? Entonces, fijaros las enormes diferencias que hay y cómo hay comunidades que dicen tener 6.265 personas que están recibiendo la prestación y comunidades que dicen que no tienen a ninguna persona recibiendo la prestación. Como veis, hay muchísima desigualdad entre unos territorios. ¿Qué es lo que ocurre? No podemos encontrar datos fiables de los beneficiarios de asistencia personal con discapacidad intelectual. No sabemos cuántas personas con discapacidad intelectual de manera fiable están recibiendo asistencia personal en España. Hay algunas comunidades, especialmente Castilla y León, que sí que presenta o son capaces de darles datos más o menos fiables. Por ejemplo, Castilla y León hablaba en aquel momento de 225 personas con discapacidad intelectual recibiendo prestación de asistencia personal. En alguna otra comunidad como Madrid fuimos capaces de localizar datos y estaban alrededor de 30 o 40 personas que recibían esa prestación. Pero en la mayoría de las comunidades no fuimos capaces de encontrar datos concretos de personas con discapacidad intelectual recibiendo la prestación. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos un sistema para recabar datos estadísticos sobre las prestaciones de este tipo desagregados por el tipo de discapacidad. O sea, sabemos el número total de personas que hay por comunidades autónomas pero no sabemos qué discapacidad tiene la persona que está recibiendo esa prestación. Lo que sí tenemos claro es que la prestación de asistencia personal para el colectivo de personas con discapacidad intelectual si no es nulo el número de personas es una prestación que se puede considerar como residual. Hay muy pocas personas que están recibiendo este tipo de prestación. Y lo que es peor en algunos casos se está vendiendo no vendiendo se está diciendo que se está prestando asistencia personal cuando en realidad lo que se está prestando es otro tipo de asistencia. Más cercano a la asistencia individualizada a los actos individualizados de los que hablaba antes que no cumplen los criterios para ser asistencia personal. Cosas importantes como os decía la asistencia personal está muy poco desarrollada en el colectivo de personas con discapacidad intelectual entre otras cosas porque las administraciones siguen priorizando el acceso a centros residenciales o prestaciones para el cuidado de la interna familiar y no promocionan la asistencia personal. Esto es un poco complejo pero hay una cosa que es el régimen de incompatibilidades. Es decir, que si te proporciona asistencia personal te concede una asistencia personal resulta que eso no es compatible con otro tipo de ayudas y que es lo que ocurre que entonces mucha gente prefiere no renunciar a otro tipo de ayudas y al final rechaza la asistencia personal. O sea, que el hecho de que sea incompatible con otro tipo de prestaciones hace que la asistencia personal sea poco común en el colectivo de personas con discapacidad. También vimos que hay muchas personas con discapacidad intelectual y muchas familias que desconocen la asistencia y el acceso a recursos a la asistencia personal. También hay unas creencias de que la asistencia personal no es adecuada para personas con discapacidad intelectual, especialmente no es adecuada para personas con grandes necesidades de apoyo que como os decía al principio cuando preguntas a los expertos lo que te dicen es que sí que debía ser accesible para todos no debe ser una limitación las necesidades de apoyo y luego hay otra cosa ya a nivel práctico que es a veces es difícil encontrar una persona que trabaje un profesional de asistencia personal especialmente en algunas zonas con mucha población rural y con mucha dispersión. Bueno, eso eran barreras de acceso. ¿De acuerdo? Y luego ya por último ya termino ¿Qué recomendaciones hicimos? Primero pues hay que poner en marcha planes de difusión y formación sobre la asistencia personal dirigido no solo a las personas con discapacidad intelectual y familiares y profesionales relacionados con discapacidad intelectual sino a los propios personas que trabajan en la administración pública que a veces existiendo la posibilidad de que las personas soliciten asistencia personal como no tienen ese conocimiento los profesionales no orientan adecuadamente a la prestación de esa certificación a la solicitud de la prestación de ese servicio de asistencia personal por lo tanto planes de difusión y formación este congreso por ejemplo es un buen ejemplo de una actividad de difusión e información para todos los personas interesados luego una cosa importante es que la ley que sustenta la asistencia personal la ley de promoción de la autonomía personal y de atención debiera desarrollarse por igual en todas las comunidades autónomas ahora como habéis visto por los datos que os he presentado hay comunidades autónomas donde está muy desarrollado y hay comunidades autónomas donde no han desarrollado nada y están a cero prácticamente por lo tanto es importante desarrollar la ley y luego hacer posible que la asistencia personal sea compatible con otras prestaciones de ayuda y que no sea incompatible de esa manera se ha visto claramente por los resultados que las comunidades autónomas en la asistencia personal es compatible con otras prestaciones pues la asistencia personal se desarrolla bien cuando es incompatible pues hay más barreras si la gente no las solicita hay que ver por qué cuáles son las causas que impiden que las personas con discapacidad accedan a la asistencia personal en aquellas comunidades que si tienen más de servicios por ejemplo como el País Vasco que se supone que está prestando mucha asistencia personal y sin embargo no hay casi constancias de personas con discapacidad intelectual que están recibiendo el apoyo hay que definir junto con las entidades del tercer sector y con los profesionales implicados y las administraciones cuál debe ser el perfil de los asistentes personales y hay que promover la puesta en marcha de servicios pilotos de proyectos pilotos de asistencia personal para el colectivo de personas con discapacidad intelectual porque cuando hay un conjunto de personas con discapacidad intelectual que acceden a la asistencia personal lo que vemos es que los resultados son buenos y tiende el servicio a desarrollarse más de acuerdo que por lo tanto poner pequeños proyectos en marcha en comunidades donde ahora no hay ese tipo de prestación puede ser muy útil para que la asistencia personal se desarrolle muchas gracias y creo que solo me he pasado dos minutos que es un récord para mí gracias a todos gracias Javier por compartir todas estas ideas con nosotros a continuación dejarnos unos minutos para preguntas del público muchas gracias Javier te vamos transmitiendo algunas de las preguntas que ya nos han hecho por el apartado de preguntas y respuestas la primera de ellas nos dice que ocurre en el caso de aquellas personas que no pueden expresar bien quién quieren que sea su asistente personal o para qué necesitan o quieren este servicio pero sí que lo necesitan para poder llevar a cabo una vida autónoma independiente y cumplir sus derechos esta es muy buena pregunta y requiere mucho tiempo para contestarse pero sí que es cierto que existe la posibilidad de que tanto personales que conocen bien a esas personas como familiares que los conocen bien y la utilización de sistemas de comunicación adecuados a sus características pueden hacernos pueden ayudarnos a entender qué es lo que esa persona necesita y qué es lo que esa persona quiere ¿de acuerdo? pues ya os digo que es una técnica más compleja que yo tampoco domino pero sí que es posible y de hecho se está prestando me consta que hemos entrevistado a algunas familias de personas con discapacidad intelectual que están recibiendo asistencia personal que son personas con muchas necesidades de apoyo que se puede hacer y además los resultados por lo que nos contaban las familias son bastante buenos genial gracias Javier otra pregunta que nos hacían es que bueno en base al perfil que has comentado y la formación requerida para un asistente personal ¿qué te parece o si crees que tiene lógica el hecho de que un familiar que tenga esa formación específica pueda ser o no asistente personal de su familiar que en este caso podría ser su hijo hija hermano hermana bueno eso es muy discutible desde el punto de vista ético quiero decir que no es tanto una cuestión de capacidad por supuesto que una persona con formación adecuada puede ser puede prestar esa prestación sin ningún problema la cuestión es si es como os decía antes en la propia definición de qué es asistencia personal y qué no es asistencia personal el hecho de que ese servicio esté prestado por un familiar no se considere asistencia personal si lo consideramos como podemos profesionalizar esa actividad bueno pues sería discutible tiene sus ventajas y sus desventajas ya digo que es más una discusión casi ética que una discusión técnica técnicamente no creo que hubiese ningún problema genial gracias Javier otra pregunta que nos envían es que dónde se puede encontrar o si existe un kit de documentación que se pueda presentar a trabajadoras sociales para que sean conocedoras de este tipo de prestación y que puedan facilitar esa información a otras familias en el informe que nosotros supongo que se publicará y se distribuirá pusimos toda la bibliografía y todos los documentos que nosotros encontramos hay muchísimas guías sobre el tema muchas comunidades autónomas tienen sus propias guías algunas entidades tienen guías propias Plena Inclusión tiene una guía propia de existencia personal bastante buena es decir que hay mucha documentación al respecto cualquiera que busque va a encontrar en el propio la propia página web de Plena Inclusión va a encontrar documentación muy interesante y si no ya os digo cuando publiquemos el informe aparecerá toda la bibliografía con los enlaces a muchos documentos También nos preguntan si nos puedes indicar dónde se pueden ver los datos de las comunidades autónomas que han facilitado cuántas cuánta gente es beneficiaria de la prestación de asistencia personal La página del Ministerio publica digamos cada cierto tiempo el cuadro que he puesto yo esa misma tabla está sacada de la web del Ministerio no la hemos hecho nosotros ahí eso se va el Ministerio lo va actualizando cada cierto tiempo y luego además algunos comunidades autónomas hacen sus propias publicaciones hay comunidades autónomas como por ejemplo el País Vasco donde las diputaciones provinciales tienen sus propios registros y publican sus propios datos Castilla y León como os digo también tiene muchos datos publicados sobre el tema quiere decir que cada comunidad tiene lo suyo pero si uno busca datos a nivel nacional el Ministerio los publica periódicamente y son accesibles para todo el mundo Gracias Javier y ya por último creo que bueno lo has mencionado durante tu intervención pero sí que nos vuelven a insistir sobre cuál consideras tú que es la formación necesaria que debería tener un asistente o un asistente personal Como os decía hay mucha controversia al respecto hay ya planes de formación algunas comunidades autónomas tienen los suyos Fermi hizo una propuesta de un número de horas para formar asistentes personales incluso hay entidades por ejemplo de asistencia personal que trabajan no con personas con discapacidad intelectual sino con personas con discapacidad física que comentan que no hace falta ni siquiera una formación específica como os digo desde eso hasta los que dicen que habría que ir a la universidad puedes encontrar cualquier tipo de propuesta en cualquier caso yo creo que las propuestas por ejemplo que yo he visto algunas entidades de plena inclusión como el Castilla y León o lo que ha propuesto el Fermi puede ser un buen punto de partida para empezar con esa formación